Un gobernante debe ser un maestro para su pueblo, educándolo con el ejemplo de sus propios actos. Y es su deber no solo asegurar la unidad política del reino, sino garantizar, o al menos no entorpecer, la felicidad y el bienestar de sus gentes. Un gobernante debe evitar engañar a su pueblo y descargar su odio sobre aquellos que no lo merecen. Debe ser paciente, rehuir la ira y esquivar la rabia, porque obstruyen de tal manera el corazón que no nos permiten distinguir la verdad en la espesa bruma de la mentira. Nuestro hijo Fernando está muy grave. ¡Hijo ha muerto! No habríais durado ni un par de días sentado en el trono. La falsidad de la muerte. ¡Yo, padre y rey de Castilla, de León y de Andalucía, te maldigo! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo por traidor, desobediente, ingrato hijo! ¡Yo te maldigo! ¡Tal vez haya un tiempo para esa palabra. Mi rey cautivo, de amores y pensamientos, ya vuela libre, ya navega la esperanza, ya sola guarda a su estrella del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!